Y te pido un palo en un trozo de papel Un amante improvisado, un bello apasionado Que te dio una cita en este hotel Súdate ahora para ganar un sonista Y hazme el amor, como lo haces con esos amantes Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta En el mañana Y fueron mis manos que te escribieron en la carta Haciendo mis sueños que te pusieron a calar Un corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me da yo Ahora no siempre Imagínate que yo no soy yo ¿Quién soy el otro hombre que esperabas ver? Un desconocido que te ha escrito un verso Y te pido un palo en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora para ganar un sonista Y hazme el amor, como lo haces con esos amantes Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Fueron mis manos que te escribieron en la carta Haciendo mis sueños que te pusieron a calar Un corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me da yo Para siempre Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta Juro que hoy es la última vez que te voy a dar cuenta ¡Suscríbete al canal!